... Seguimos, en Paraguay se realizó la juramentación del nuevo presidente Horacio Cartes. Mientras esto sucedía, hubo manifestaciones y reclamos sociales, pero vamos a conocer cómo se desarrolló la jornada en el siguiente informe de Amanda Huerta. Todo estaba listo. A las afueras del Palacio Presidencial y con una escasa participación ciudadana, se realizó la juramentación del empresario Horacio Cartes como nuevo presidente de los paraguayos. Con las típicas pañoletas rojas, símbolo del Partido Colorado, militantes e invitados escucharon la visión del nuevo gobernante. Muchas cosas van a venir en el exterior, van a venir inversiones, conocimiento, tecnología, pero los paraguayos debemos entender que hay cosas que no pueden vivir de acuerdo. Con gran expectativa, Paraguay busca reinsertarse en el concierto de Naciones Democráticas. Y aunque no hizo referencia al Mercosur o Unasur, Cartes dejó expuesta su voluntad de restablecer las relaciones con los países de la región. En los ámbitos multilaterales apostamos al fortalecimiento de los organismos subregionales, regionales y mundiales, participamos y participaremos en estos organismos para consolidar la democracia con tal integración de la cooperación y la vigencia de los derechos humanos. A pocos metros del Palacio Presidencial, los maestros, quienes llevan tres semanas en huelga, fueron impedidos de llegar a la juramentación. Mandaron un mensaje al nuevo presidente, reclaman una jubilación justa y oportunidades y condiciones para todos los paraguayos sumidos en la pobreza. Queremos decirle al presidente Cartes que nosotros vamos a estar firmes para luchar por nuestros derechos, para luchar por la clase pobre, para que puedan distribuir la riqueza para todos los paraguayos y no solamente a una oligarquía de nuestro país. La ceremonia culminó con el saludo de las delegaciones invitadas. Mientras, a las afueras del Palacio, todo un país se espera por un futuro mejor.